Molas panameñas en el escenario de los premios Lo Nuestro. Imágenes que representan la cultura colombiana en los Grammy latinos. Marquesinas y logos de producciones televisivas internacionales. Son algunas de las creaciones de Eddie Brahim, un diseñador gráfico panameño con un talento brillante. Empiezo desde el logo básicamente a la animación del logo, a los backgrounds y poco a poco todas esas gráficas que uno va creando se van esparciendo. Y es como que de repente las tiene que usar la persona que está en digital o la persona que lo promueve. Y todo nace de la creación de nosotros. Tomé una posición en el Departamento de Arte de Univisión de Eventos Especiales, que le dicen Special Events. Los Special Events son los Award Shows, básicamente. Y los tres principales serían Latin Grammys, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud. También parte de ese departamento hacen otros programas como si nos encargamos del luz gráfico de la Teletón, de algunos otros programas que entran también como del Año Nuevo. Graduado del Instituto Panamericano, abandonó su patria a los 18 años de edad para estudiar en Estados Unidos. Tras ganar experiencia en Colombia, regresó a Norteamérica para trabajar de manera independiente. Por ese proceso de freelance, el primer trabajo que tuve fue casualmente en Noticias. En Noticias Univisión hice un tiempo de freelance ahí y yo creo que ahí cuando empiezas es cuando aprendes más. Tienes que hacer las gráficas rápido, o sea, si necesitan una animación de un día, de un mapa o algo, te toca hacerlo como en dos horas. Brajín, con el paso del tiempo, siguió escalando en el mundo del arte digital. A veces me tocaba trabajar en diseño 3D para un programa de entretenimiento, a veces para un programa más como de noticias, a veces algo más como para arreglando las casas, cosas así. O sea que trabajas con todos tipos de productores y culturas. Actualmente ocupa el cargo de animador y diseñador principal en eventos. En el departamento de arte en Univisión, el trabajo en equipo le ha otorgado reconocimiento. Tienes que creer en lo que haces, si tú estás dibujando nada más, si tienes alguna afinidad por algún tipo de arte. De repente no vas a hacer exactamente lo que tú quieres, pero hay muchas otras avenidas que probablemente ni te has imaginado y pueden ser mejores de lo que esperas. Siempre hay una forma de llegar a algo en lo que tú quieres hacer. Con 13 años de experiencia, este panameño vive en Miami con su familia, que considera su logro más grande. Se actualiza diariamente en tecnología para desempeñar su trabajo.